no se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país. El régimen de Daniel Ortega prohibió la entrada al país al youtuber nicaragüense Francisco Javier Reyes Rosas cuando regresaba de un viaje desde España el 27 de agosto de 2024. El youtuber confirmó la noticia a través de un video en su canal de YouTube el 21 de septiembre de 2024. El creador de contenido con más de 130.000 suscriptores en YouTube explicó que las autoridades le negaron el ingreso a Nicaragua por haber colaborado con el youtuber venezolano Oscar Alejandro Pérez quien durante su visita a Nicaragua en febrero de 2024 dedicó uno de sus videos para criticar el estado policial y la falta de libertades en el país. Él me dijo, hey voy a grabar un video de Managua, mis primeras impresiones, ok. Él grabó ese video, yo no figuro ni en lo más mínimo en ese video. Él habla de muchísimas cosas, pero yo no figuro en nada. No opino, no tengo que ver, no tengo que ver en el más mínimo comentario de ese video en específico. Luego yo lo guié al mercado oriental, le mostré las comidas, parte de nuestra cultura es la gastronomía. Entonces un youtuber que puede mostrar nuestra comida, nuestra cultura a muchas personas y que esas personas se enamoren y luego lleguen a Nicaragua es una muy buena opción. Ese era mi objetivo como lo ha sido con los demás youtubers, que muestren X o Y de cosas, que muestren cosas que yo sugiero que son buenas, que son interesantes para que más personas conozcan Nicaragua. El youtuber nicaragüense se quedó varado en Houston, Texas, Estados Unidos cuando hacía escala para volver a Nicaragua. Tras impedir su regreso a su país e imponerle un destierro de facto, el youtuber escribió y llamó a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería, del Ministerio del Interior y del Consulado de Nicaragua en Estados Unidos, preguntando los motivos, pero no le ofrecieron argumentos ni respuestas convincentes. Reyes Rosas grabó las llamadas telefónicas con los funcionarios nicaragüenses. ¿Con quién pudo hablar? Nosotros ya hicimos la pregunta y nos dijeron de que no hay registro. ¿Pero de qué no hay registro? No nos dan mayor información. O sea, ¿de qué no hay registro? Eso es lo que no entiendo. No sabría decirle. ¿A qué otro número puedo llamar? Pues este es el número de planta del ministerio, no hay otro número a que yo le pueda brindar. Entonces me quedo varado aquí sin hacer nada. O sea, trate de entenderme como nicaragüense. O sea, estoy aquí en un lugar que no es mío, ya me estoy quedando sin dinero. No sé por qué me niegan el acceso a mi país. ¿Qué haría usted en este caso? No sé. Ni idea tengo. El youtuber nicaragüense, que se caracteriza por mostrar destinos turísticos y curiosidades de su país, reiteró que no había cometido ningún delito. Y directamente les digo, ¿he cometido algún delito? Pues no, ninguno. Grabar en Nicaragua es un delito. Ser objetivo es un delito. Opinar de X o Y a cosas es un delito. No, ¿verdad? Yo les invito a que vean mi video y díganme si ustedes encuentran algo malo extraoficialmente. Es que deduje por qué no puedo regresar a Nicaragua, por qué no lo permiten, por haber tenido contacto con Óscar Alejandro y por el tipo de contenido que yo grabo. Es duro. Es duro. Es muy duro. No le deseo a esta nadie. Es demasiado duro no ser bienvenido en tu propio país. Reyes Rosas se suma a la lista de youtubers y creadores de contenido nacionales e internacionales que han sido censurados, reprimidos y negados de ingresar al país, en este caso a su propia patria. Lee la noticia completa en Confidencial.digital